Cuando conocimos la herramienta Hidrobit, nos sorprendió mucho su potencial para transformarse en un producto de conocimiento. Hemos trabajado con los especialistas del banco para poder pensar cómo desarrollar un curso que fuera lo más aplicado posible para preparar a esas personas en América Latina que puedan utilizar después esta herramienta en su entorno. El curso se ha transformado en uno de los pilares más importantes de la comunidad de práctica de Hidrobit. Muchas universidades en la región lo están utilizando e inclusive empresas de aguas nacionales están capacitando su personal utilizando el curso. Desde Academia BIT nos inspira mucho participar de este proyecto y ver sus impactos en la región y de presenciar cómo es importante poner el conocimiento abierto a disposición de la gente para mejorar vidas. Hidrobit 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 Hidrobit